Bienvenido a su resumen informativo reportejalisco.com con las noticias más relevantes hasta el momento. Un choque generó la volcadura de una camioneta de carga en la colonia San Carlos de Guadalajara. Salvador Caro informó la destitución de policías tapatíos por infringir el reglamento. Suspenden el partido entre el Borussia Dortmund y Mónaco por explosión durante el recorrido del autobús del equipo alemán. Tlajomulco y Conafor firmaron convenio para ampliar la protección del bosque Cerro Viejo. Bomberos de Zapopan sofocaron incendio dentro de un taller de laminado en la colonia Los Maestros. Mar de Plata Argentina sufre el peor temporal de lluvias en 25 años. Esto fue su resumen informativo reportejalisco.com. Síganos en nuestras redes sociales Facebook y Twitter. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal!